En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11 En aquellos días los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los partidarios de la circuncisión le reprocharon. Has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos. Pedro entonces se puso a exponerles los hechos por su orden. Estaba yo orando en la ciudad de Jafa, cuando tuve en éxtasis una visión. Algo que bajaba, una especie de toldo grande, cogido de los cuatro picos, que se descolgaba del cielo hasta donde yo estaba. Miré dentro y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y pájaros. Y luego oí una voz que me decía, Anda Pedro, mata y come. Yo respondí, Ni pensarlo, Señor. Jamás ha entrado en mi boca nada profano o impuro. La voz del cielo habló de nuevo. Lo que Dios ha declarado puro no lo llames tú profano. Esto se repitió tres veces y de un tirón lo subieron todo al cielo. En aquel preciso momento se presentaron en la casa donde estábamos tres hombres que venían de Cesarea, con un recado para mí. El Espíritu me dijo que me fuera con ellos sin más. Me acompañaron estos seis hermanos y entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó que había visto en su casa al ángel que, en pie, le decía, Manda recado a Jafa e invita a Simón Pedro a que venga. Lo que te diga te traerá la salvación a ti y a tu familia. En cuanto empecé a hablar, bajó sobre ellos el Espíritu Santo igual que había bajado sobre nosotros al principio. Me acordé de lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pues si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Con esto se calmaron y alabaron a Dios diciendo, También a los gentiles les ha otorgado Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios Te alabamos Señor Hoy la palabra de Dios en el capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles nos muestra una apertura en la mentalidad y en la espiritualidad de la iglesia naciente, en la persona de Pedro. Él está en una ciudad que se llama Jafa y ustedes pueden encontrar en el mapa esa ciudad todavía existe y allí ocurre algo muy importante para la iglesia naciente. Pedro tiene una experiencia y eso lo narra el capítulo 10 y el capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles, donde puede ver que del cielo desciende como un manto lleno de todas las especies de animales para decirle a Pedro que todo lo que Dios ha creado es puro. Entonces lo que está pasando con la iglesia es que el Espíritu Santo la está llevando a romper esos límites, esas fronteras que tenía. No solamente el Espíritu Santo se va a dar al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad, los que eran llamados paganos. Y recordemos que los judíos tenían una prohibición expresa de juntarse con los paganos y eso se lo dice Pedro allá a Cornelio y a su familia el día que lo invitan a su casa. ¿Quién es Cornelio? Cornelio es un pagano. Cornelio es alguien que no es del pueblo de Israel, pero invita a Pedro a la casa y Pedro le predica a Jesucristo el Señor y allí después de predicarles lo bautiza a todos, a los niños, a los jóvenes, a los adultos que están allí. Es decir, es el Espíritu Santo el que ha abierto las puertas para que toda la humanidad misericordiosamente pueda recibir la presencia de Jesucristo el Señor y su mensaje de salvación. Cuando Pedro sube a Jerusalén y rinde el informe, que es lo que hemos leído hoy en el capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles, todos quedan contentos, todos quedan satisfechos y todos empiezan a alabar y a bendecir a Dios y dicen también a los gentiles les ha otorgado Dios la conversión que lleva a la vida. Por esto la iglesia se llama católica, porque es universal, porque está llamada a abrir las puertas y a tenerlas abiertas para que todo el que quiera entrar, hombre o mujer, pueda encontrar a Cristo Jesús. Y la iglesia es católica en cuanto trata en su misión de llegar a todos y además está dispuesta para recibirlos a todos. No le cierra las puertas a nadie, sino que en su catolicismo está con un corazón abierto para que toda la humanidad pueda encontrar la presencia del resucitado. Salmo 41 Lectura del Santo Evangelio 2 Según San Juan capítulo 10 En aquel tiempo dijo Jesús, Les aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido, pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por esto añadió Jesús, Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará, y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar, y hacer estrago. Yo he venido para que tengan vida, y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este capítulo Jesús se compara con la puerta del aprisco, y está diciendo que el que no entra por la puerta es un ladrón, es un bandido. Es decir, puede ser que haya muchos anunciadores de Jesús, pero ¿entrarán por el corazón de Jesús? ¿Buscarán la puerta? Y la puerta es Jesús mismo, es la persona de Jesús. Debemos entrar por Él para poder llegar al aprisco, para no ser ladrones, para no ser salteadores. Y dice Jesús que el que entra por la puerta, que es el mismo, es el verdadero pastor, y las ovejas lo escuchan y conocen su voz, y no van a seguir a un extraño, no lo siguen, porque las ovejas conocen la voz del pastor, y el pastor ha entrado por la puerta, que es Cristo. Y Jesús dice, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Y hace una promesa, dice, quien entra por mí se salvará, y podrá entrar y salir y encontrará pastos. Es decir, entrará con libertad, no entrará obligado, podrá entrar y salir. La puerta que es Jesús, es una puerta de libertad y de verdad, es una puerta de misericordia y de amor. Jesús nos dice que Él ha venido, para que nosotros tengamos vida y la tengamos abundante. En contraposición, Él nos muestra la figura del ladrón. El ladrón, al contrario de Jesús, viene a robar, a matar y a hacer estrago. En cambio, Jesús viene para darnos vida, y vida abundante. Hoy el Evangelio nos invita, a no seguir la voz de extraños, y puede haber muchos extraños, que tratan de confundir el rebaño del Señor. Y segundo, nos invita a buscar la puerta verdadera, y la puerta verdadera, es el costado de Cristo abierto. De allí vienen todos los sacramentos, y de allí fluye la misericordia, el perdón y el amor, para toda la humanidad. Que el Señor nos permita encontrar la puerta, que es Cristo Jesús, el Señor en la iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.